Noticia de último minuto en Matute, hoy traemos noticias que impactarán directamente a nuestra querida hinchada. Todos sabemos que nuestro equipo está comprometido en superarte cada día para obtener los mejores resultados, pero una bomba acaba de estallar en Matute cerca del gran último partido del clausura y la gran final contra universitario, y lleva el nombre de un gran jugador conocido internacionalmente que está en nuestro equipo y acabamos de perderlo para los próximos partidos que nos acerca. La noticia acaba de salir y deja a muchos aliancistas preocupados. Quédate con nosotros hasta el final y si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club blanquiazul. Inscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado del más grande del Perú. Como muchos de ustedes ya habrán escuchado, muchos jugadores de nuestro equipo se encuentran lesionados, y ahora de cara al partido más importante para Alianza Lima más un jugador clave no podrá jugar, no hablo solo este partido de gran importancia que él no jugará, más quedará lo mínimo de 6 meses a un año sin pisar en Matute. Esta lesión fue inicialmente diagnosticada como la necesidad de descanso y terapia, pero con el tiempo, la situación se complicó. Ahora, surge la necesidad de una cirugía que no será nada fácil de recuperarse. El médico traumatólogo Luis Cotillo, quien está siguiendo el caso, nos alerta sobre las posibles consecuencias si el jugador blanquiazul no acepta la cirugía. La inactividad o intentar jugar sin la operación puede llevar a un desgaste crónico del cartílago y a un posible choque de hueso con hueso, debido a la inestabilidad de la rodilla. Esto no es lo que queremos para nuestro talentoso jugador. La operación es necesaria y llevará entre 9 y 12 meses de recuperación. ¿Por qué tanto tiempo?, se estarán preguntando. Esto se debe a la complejidad de la cirugía, que implica la reconstrucción del ligamento utilizando un injerto cadavérico importado de los Estados Unidos. El Dr. Cotillo recomienda que nuestro crack pase este periodo sin jugar para recuperarse por completo. Estamos hablando del Aladino, si escucharon bien, Christian Cueva puede no jugar durante un año queridos hinchas. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué sucederá si Cueva no se somete a la cirugía y elige continuar solo con tratamientos? Esto podría llevar a una disminución en la densidad del cartílago, acortando su carrera y afectando su desempeño en el campo. Y ahora, familia aliancista, queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Podremos permitirnos perder a nuestro Aladino durante tanto tiempo? Dejen sus opiniones en los comentarios y animemos a que Christian Cueva tome la decisión correcta para su carrera y para Alianza Lima. Gracias a todos.